Bienvenidos, bienvenidos a Redes Digital junto con Poncho Vera. Hola Alba, ¿quién y tú? Muy bien, pues déjeme decirles que tempranito en el show, hoy estuvimos hablando del Canelo Álvarez. Y pues sí, ayer se confirmó que sufrió una fractura en el dedo pulgar de la mano derecha, o sea, aquí. Y el nuevo campeón Super Welter se lesiona la mano en el segundo salto contra Smith. Y aunque no es de cirugía, no podrá pelear el 10 de diciembre como todo estaba planeado. Así es. Y pues dicen que para el 2017 se enfrentará frente a Golovkin, pero pues debido a esta lesión a lo mejor pueda que se atrase más. Todo se puede reemplazar un poquito más. Exactamente, entonces la pregunta que les hicimos fue que si creen que se vaya a dar esta pelea, si no y por qué. ¿Tú qué dices, Poncho? No, a ver, llama la atención que se ha lesionado Smith, el, bueno, el Canelo más bien, se ha lesionado en el segundo round en contra de Smith, ¿no? En el segundo round y aún así lo noqueó. En el noveno. Para que gana más el nivel de pelea, ¿no? No, y en el noveno. Sí, 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 sí. Le fue el segundo. Bueno, sí se va a dar la pelea de Golovkin contra Canelo. Aquí el asunto es que están viendo cómo exprimir más el negocio. De cierta manera se entiende, pero aquí lo interesante es que se lleve a cabo la pelea cuando estén en plenitud estos boxeadores. Si siguen alargando esto, queriendo hacer más negocio, se puede convertir en un problemota, ¿no? A ver si no terminan enfrentándose en el, en el Xbox, ¿no? No. En el Mortal Kombat o algo así. Por favor. Ojalá y se dé de veras cuando estén bien ellos. Si dejan pasar mucho tiempo, va a pasar el mejor momento de sus boxeadores. Bueno, pero va a pasar como Mayweather y Pacquiao. Así es, tal cual. Lo dejaron pasar y fue muy poco atractiva. Sí. La pelea. Bueno, y tanto que también dijeron que la pelea del siglo y a la final fue una burla. Sí, sí, la verdad es que no. Pero pues tenemos opiniones, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver qué dicen nuestros enredados referente a este tema. David, aquí dice que el canelo es el chicharito del boxeo. Ándale. Un deportista vende humo e inflado por la mercadotecnica con fines de lucro. Que está bien que se gane dinero. Entonces hay que cuidar el espectáculo. Carlos Rivera dice, bueno, no sé si será verdad que se fracturó el pulgar, pero la verdad es que de la olla se está demorando con esta gran pelea. Qué mal para el boxeo y para nosotros los fans. No, creo que sí es real la fractura. Sí, no creo que se van a poner a inventar. No, ahí sí, en eso no. Canelo. Lo hemos comentado, de hecho, después de la pelea. Sí, canelo está al nivel de... De Rocky Balboa. De Rocky Balboa, dice Luis López. ¿Será? ¿Pero de cómo está ahorita Rocky Balboa o cómo estaba Rocky Balboa? No, pues cómo. Ah, bueno, pues sí. ¿Qué debe de hacer? No, no, no. Los invitamos a que nos acompañen en la televisión de Alba. Sí, así es.